Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué fue lo que pasó, Pedro? Cuéntame. Pues mira, creo que las televisoras van moviendo sus cartas, de acuerdo a, creo que como tal, pero sí de alguna manera hubo gente que estaba muy enojada con el contexto y que se fueron sobre el programa siquiera sin haberlo visto, Javier. Esa es la realidad. Sí. Y ahora, bueno, pues regresamos nosotros a Noche de Buenas, el jueves 30 de septiembre, con mucho gusto, con muchas ganas de que este público nocturno vea esta nueva versión de Dr. Cándido Pérez. Bien. Y pues contentos, la verdad, de regresar al aire, de que vean todos los que hizo la hora pico o vecinos en ese momento. Y cuando regresa 12 años después, después de tantas repeticiones de haberse consolidado, después de unas giras por toda la República durante cuatro años, regresa nuevamente como el programa número uno. Y yo creo que los programas de alguna manera necesitan un tiempo también de cocción. Y por eso te decía, yo sí creo que los factores externos, no te puedo decir tanto de lo que pase con nuestros actores, sino con la competencia. Es decir, se van moviendo cosas, enfrente van metiendo otras cosas. De repente la empresa tal vez quiera de alguna manera cambiar su estrategia para potencializar el lanzamiento de algún reality, ¿no? Entonces, yo creo que la televisión es de construcción y es de hábito. Creo que Cándido Pérez sin duda va a terminar por gustarle a mucha gente. Y creo que es mucho más sano. Déjame ir a la pausa comercial. Pedro, regreso contigo en un minuto. Sin duda. Gracias. Pedro Ortiz de Pinedo. Regreso, no se vaya. ¿Qué se están haciendo con la serie doctor Cándido Pérez? Ahora en la barra de comedia de Televisa en Noche de Buenas, la cual tiene lugar de lunes a viernes a las 11 de la noche. Hablaba yo con Pedro Ortiz de Pinedo sobre qué había pasado en realidad, cuál era su visión como productor, sobre lo que había pasado con la salida de doctor Cándido Pérez en esta nueva versión protagonizada por Ará de la Torre. Ya me decía que él apuntaba a que otros factores externos a la producción, externos a la realización de la serie, a cómo presentaron la serie, habían influido para que no obtuvieran los resultados que ellos quisieran o que ellos querían o que ellos esperaban. Y por eso hubo esta pausa, salió de los domingos, hubo esta pausa y ahora están tratando de, bueno, tienen la idea de reposicionarla. Te agradezco mucho, querido Pedro, la espera, en verdad, y te deseo éxito en esta nueva apuesta con doctor Cándido Pérez, que sé que es un proyecto además muy especial para ti, para tu padre, para todos. Pero quería comentarte al respecto, ¿crees que haya, yo lo único que comenté de doctor Cándido Pérez, comenté varias cosas, vi los primeros capítulos, este Pedro, me llamó la atención. Y sí quiero preguntarte si después de haber visto la serie y ver cómo funcionó, los resultados que obtuvo, ¿crees que fue un acierto que don Jorge Ortiz de Pinedo, en la serie, como un personaje ajeno a, le diera el banderazo oficial a Ará de la Torre? ¿O si fue contraproducente eso, ya analizándolo en este momento, Pedro? Yo creo que, de alguna manera, es una gran ventaja, ¿no?, en muchos sentidos. Y siempre lo hemos pensado, y lo sigo pensando, el darle el espaldarazo a Ará, o a quien hubiera sido Cándido Pérez, era importante. Sobre todo porque Cándido Pérez, el, digamos que el que interpretó a este personaje en México por primera vez, que es Jorge Cetinedo, es quien eligió a su sucesor. Y es que, si tú te fijas en los números de los domingos, particularmente los domingos hace un mes o un mes y medio, eran números, incluso para las películas más taquilleras, que se puedan poner un domingo bajos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que los hábitos previo al regreso a clases en el reacomodo de pandemia, tú no jugabas, ¿no? Sí, o piensa que algo, un negocio, o yo qué sé, va a resultar sumamente exitoso. Pero la verdad de las cosas es que a veces uno, pues también se equivoca y también es oportuno reconocer cuando uno se equivoca. Porque, pues también aquí estamos hablando de la personalidad de don Jorge Ortiz de Pinedo, este, tu padre, que es, que es, que es un trailer, es un camión, es, es, es un tren, ¿no? Y este, ¿no?